Yo soy arquitecta de profesión. Cuando fui mamá por primera vez, decidí cerrar mi oficina de arquitectura y ahí decidí buscar un hobby, algo que hacer, ya cuando tenía como cuatro meses, y fundé lo que es la Factoría, que es hacer cajas de regalos personalizadas con productos artesanales. Con la Factoría, nosotros trabajamos con creadores y artesanos para apoyar el comercio local y vendemos nuestras cajas de manera online. Nos dimos cuenta de los desafíos que es tener una tienda online en el país. Llegó la pandemia, tuvimos que cerrar el taller y nos dimos cuenta que era el momento ideal para lanzar el proyecto de Yo Soy Local, que es una plataforma de un mercado digital creado especialmente para artesanos y creadores, donde se pueden vender productos locales y ellos mismos tener su tienda online de una manera muy fácil y económica. Muy buenas noches, mi nombre es Yuli Beliar, soy fundadora de la Factoría, donde realizamos cajas de regalos personalizadas de manera online, siempre tratando de integrar nuestras artesanales. Ganamos lo que era el Capital Semilla, una mentoría de seis meses con una persona especializada en comercio electrónico. Tenemos más de 37 artesanos trabajando con nosotros en la plataforma. Tenemos muchas, más de 150 solicitudes para entrar al proyecto de Yo Soy Local. Veo una sinergia todavía en la Factoría y en Yo Soy Local y seguir haciendo colaboraciones con los artesanos, representarlos. Gracias. 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 Gracias.